Mi gente de Guatemala, Gilberto Daza los saluda. Estoy súper contento porque regreso a la Frater en lo que será la media vigilia por Guatemala este 31 de octubre a partir de las 8 p.m. en la Frater de San Cristóbal. Vamos a pasar un tiempo inolvidable. Un fuerte abrazo.